Buenas noches Y que es que pasa en este momento Llegó el show Suave, suavecito Y el famoso Segue Reggae Pa Segue Reggae Pa Y que venga Que venga el show Ano 97 Ano 97 Ano 97 Buenas noches Ahora Animo señores San Fabrino del Monte Que del mar es loco Maña en tu tiempo El botas crepas Alecina, nariz y pollo Las manacales madres Y sean Siempre con la magia Bienvenidos hoy Ano 97 Esta noche Ahora Que hicieron la lluvia de risos En la tierra se deshizo Fue a tu sabor Que dio dosisos De hermosa aldea De patria del famoso El joven San amigos Buenas noches San San Este sonido Este sonido Esco Esta noche Ya me picaron los ojos Y San Para toda la vida Fania Quieres malos San para Jimmy Todos los budas Las patitas libertad Y se me da la paria Organización y dos Y nueve Veintinueve Para el joven de Puebla Urraca Para Pertito y Lupe Para el noventa y siete Paisongueras de Coraza La hermosa Garcita La pequeña mano pequeña Luna Con posomor Mateo Para un posomor entero Para que eres amor en secre Los perros del mar Produciendo una hermosa brindadín Moreno sabor violeta Conchito Y toda la doble ¡Eeeh! Moreno violeta Ahora Para que Lucro Toda la vida paña Todos los bandidos hechos Lleve con la paña Y ya Ánimo señores buenas noches ¡Ahora! Que el sonido paña Como arena el reventón Bailando con las morras Las cumbias bien perrón Somos vagos Que el que el que Ánimo señores Esta noche Para Tiquir Samorix Para Papila Samorix Los malditos bachis Los malditos bachis Toda la vida paña Están Salud Esta noche Mañana 97 Malditos bachis MB 14 Y te rejanecí Y te rejanecí ¡Y te rejanecí! ¡Y te rejanecí! Hasta New Jersey Para el Smoky Y toda la organización Sengrenc ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Como vagos! ¡Ariba señores! ¡Sonideros! ¡Esse noche! ¡Ahora no me descartes! ¡Sonideros! ¡Sonideros! ¡Para burros pelea! ¡Bienvenidos hoy! ¡El papuso cruces! ¡Y siempre hay una tutoria! ¡Ahora! ¡Todos los malditos bachis! ¡En mi beca! ¡Sí! ¡Pandera no me descartes! El famoso Javi Los pides del valle Y se ve con la paña El patito El famoso cruce Y cabrón allá ¡Pisá! ¡Paniel 97! Esta rola es para toda la gana ¡Paniel 97! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV! ¡Paniel 97! ¡Paniel 97! ¡Paniel 97! ¡Paniel 97! ¡Paniel 97!